básicamente formo el cuadro, el rectángulo aquí por ejemplo aquí son 21 así, 21 pero aquí, 21 pies pero aquí hay algo bien curioso entonces yo lo que hago digo que hay algo bien curioso porque va a ser así a verlo digo que hay algo bien curioso por esto hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video espero no se encuentren muy bien ya se la sabe pues el día de hoy es domingo entonces nos vamos a ir a hacer un trabajo especial vamos a poner un césped un pedacito, ¿cuántos pies son bebé? 400 400 pies, díselo este chiquito entonces vamos más que nada a reparar la yarda porque hay pedazos donde estaba un barquito ahí ya los movieron, entonces vamos a remover todo eso y este pues ya llevamos ahí la maquinaria vamos a llevarnos la rotina pensábamos ir a rentar una saca pero me está diciendo el bebé que estaba bien raro entonces yo creo que nos vamos a levantar al pulmón como en los viejos tiempos bien porque últimamente ya me ha dado por rentar ya saben ahorita les voy a mostrar lo que vamos a llevar a ir aquí vamos a la rotina esta rotina nos costó a nosotros yo me acuerdo hace yo creo fácil unos pues casi cuando empecé cuando ya me salí yo de con mi socio yo creo que en unos 4 años 4 años y medio me costó 800 dólares y ha como aventado billetes esa maquinita incluso estaba viendo que le falta aire pero todo está bien ya echamos gasolina llevamos las palas esto este o este de abajo este de aluminio también el rastrillo fue un regalo de mi amigazo Alfonso el que si es de del country club hay saludos con el amigo Alfonso que siempre nos pone la manita vamos a llevar este también un jalador este es del concreto pero yo lo uso para acomodar la tierra y les vamos a mostrar un poquito a ver si tenemos cansa de grabarles pero acá en el video es eso que ahora vamos a ir a hacer ese trabajito y a la par vamos a grabar otro que tenemos pendiente entonces ya no hay nada no estamos nada en la silla tenemos un cochinero en el garage todos los botes están tirados ahí estaba la la rotilla en ese espacio ahí chiquito pero yo creo que vamos a tener que este sacar desahogar como decir como esa maquina de rodillo yo no la uso la tengo ahí yo creo que la voy a vender o se la voy a regalar a alguien no se el baby si ya le movió algo al motor porque ya no le veo ya le veo el tanque que es lo que les digo como está tapada con la cazuela entonces es un motor honda no sé si porque lo que no le veo es oh mira ahí está el tanque pero si prende y trabaja bien no sé si le hayan quitado algo más pero eso está buena es para cortar de rodillo como el como más que nada bajito lo que sería el san agustín y todo el tipo pues después yo no la uso por eso ya saben que yo no me comprometo a nada entonces vámonos pues ya nos vamos ya porque estoy haciendo tiempo para pensar que es lo que más necesito el vecino eso está medio loco es medio loco vámonos pues pues entonces ya ya les comenté ya nos vamos ya les enseñé lo que nos vamos a llevar básicamente pues es arrancarlo el césped yo creo que vamos a aventarnos yo creo unas dos horas porque le decía al baby o tres haciendo el trabajo ahora va mi esposa entonces mi esposa es muy flash muy rápida entonces nos va a ayudar la risa este les digo yo pensé a ir a hacer con la sacare pero dice que está bien ralo porque yo no le he echado agua ya saben aquí un teléfono entonces va a divertirnos un rato creo que ya tenemos mucho tiempo que no usamos el talache bien todo lo vamos a hacer vámonos pues allá nos vamos en el área de trabajo señores chau 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 CHO chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nelson Leisbvre. Básicamente. Nuestro. Que se puede hacer. Así. Como allá. donde está más limpio. Nada más. quitarlo. y dejarlo. ya pone el parche. pero a mí nunca me ha gustado hacer eso. siempre me gusta remover la tierra. es un poco de trabajo. pero queda mejor. entonces. yo les recomiendo eso. que siempre muevan la tierra. para que. los nutrientes. eh. suban para arriba. ahorita ya ven que está bien seco. eh. por eso nos sirvió también. esta es la basura que sacamos. está. Pensaba yo ir a echar dos vueltas Pero le digo, el baby es bien práctico Estaba diciendo, ay, para que eches dos vueltas Mejor, acabamos Soplamos y ya, pero básicamente, ¿qué hora son ahorita? ¿No tiene reloj? A ver Me puso que le haga aquí para abajo Que sabe que, es que ella es la pro 10.53 ¿A qué hora llegamos aquí? 9, 8, no, 8.31 9 casi No, pero llegamos porque ahí Cuando estábamos hablando porque Era 8.30 Llegamos a las 8.30 Estamos poniendo 8.35 8.40 Llegamos aquí, no es que nos ponen agua y se me olvidó Mi esposa es la que estamos conectada En el trabajo, fíjense que el baby Dijo que si había agua, mi esposa dijo que no Miren mis amigos, ahorita que ando aquí Vamos a medir para rectificar bien Lo que había hecho el baby Y les voy a enseñar a medir aquí en vivo Y en directo, ya saben, cuando les dije Cuando hicimos un trabajo, les voy a enseñar A cómo medir Entonces, por ejemplo Aquí, vamos a hacerlo Por ejemplo aquí No sé si se fijen Más que nada para los nuevos Que está aquí, miren Está triangulado Así Entonces, supongamos Que ustedes, hay dos maneras de hacerlo Aquí Pero es más batalloso O sea, puedes marcarlo Hacia el más corto Hasta aquí Y formar un cuadrado Básicamente de aquí Ahí, porque ya está cuadrado Y formar un cuadrado en línea recta aquí Pero tendrías que sacar el área del triángulo este Entonces Aquí lo que yo hago Práctico Es bien práctico así Porque acuérdense que tomos Cuando van a hacer un pedazo de césped Todo el tiempo Tienen que encargar un remanente O un excedente Se puede decir Puede ser a lo mejor Un 10% Pero se requiere Siempre los que hacen Los estimados Así lo hacen Pero yo normalmente Pido a lo mejor 10 pies 5 Porque es muy raro Siempre yo hago esto Por eso nunca me hierro Miren Agárralo, bebé Básicamente formo el cuadro El rectángulo Aquí Por ejemplo Aquí son 21 Así 21 Pero aquí 21 pies Pero aquí Hay algo bien curioso Entonces Yo lo que hago Yo creo que es algo bien curioso Porque va a ser así A verlo Digo que hay algo bien curioso Por esto Porque si se fijan Aquí me da 6 Pero aquí No son los 6 pies Entonces Estamos hablando de 6 6 y medio Yo normalmente Lo que hago Es siempre Compensar ese pedacito Con el pedazo Del triángulo ese Para que me entiendan Ese pedazo Haría Y ahí Yo le pongo Porque puede ser Que falte poquito Pero es muy casi Nada es medio pie Entonces Normalmente Se supondría que eso El área Ahí Que está sin Pues cubrir De césped Que viene siendo Esto de concreto Esto Que viene siendo Esto de concreto Básicamente Este Pues llenaría Este pedacito Entonces O lo que yo Pero yo normalmente Lo que hago así Ya les dije A mí me vale Que eso Porque en primer lugar Esto lo paga el cliente Lo que pueden hacer Ustedes Yo me entiendo Siempre A 7 A 7 Aquí Siempre Para no cerrarme Yo me voy al 7 Son 7 por 21 Saco eso Y el excedente Basura Van a decir unos Oh pero Se está desechando Se está despefriando Aquí Es donde vienen Por ejemplo Estos pedacitos Aquí Son 6 pies y medio De largo Por lógica No tiene Creo que el pie Vamos a verlo De ancho Bueno si tiene Un pie 12 Entonces serían 6 pies y medio Pero Más que nada Así se hace No Ustedes no batallen No se quedan mucho La cabeza Cuando vean al estimado Hagan si Por ejemplo Como aquí Este pedacito Vamos a ver Lo que está aquí Así 5 6 por 5 30 Ahí está Ya Para que me entiendan Porque ustedes ya saben Que mide 6 y medio Para acá Pero tienes el remanente Acá 6 por 5 30 Sacas son 30 pies Te va a sobrar Poquito Casi nada Pero si te va a sobrar Cuando es cuadrado Como en este caso Lo curioso Que tenemos Todas las figuras Por eso me gustó Ahorita que estaba midiendo Yo para rechir Lo del baby Miren Aquí estamos hablando De Por ejemplo Aquí es 5.5 Aquí 5.5 pies Pero si se fijan Allá Cuando hicimos nosotros La línea O el corte de la línea No está muy derecho Entonces Tú tienes que tener en cuenta Muchos de esos pedacitos Vamos suponiendo que sean De ancho De aquí Hacia la pared Mide 16 pies Entonces yo para no cerrarme Fíjense bien Yo doy 6 pies 6 pies Por este 16 Y esa es la medida Aquí Les digo Muchos me van a decir No es que va a so Pero si ustedes se ponen A pensar Nos va a sobrar El medio pie Se viene siendo esto Pero puede ser También que nos echen Menos Que nos echen más Pero siempre Y es cuando vas A tu ordenar Te puede decir La cantidad exacta De pies Para que me entiendan Ya no ocupas De echar remanente Ya no ocupas De echar El remanente Que les digo yo Que por ejemplo Tienes que echar Un extra pues Porque normalmente Cuando tú sacas Tu medida exactamente Y no estás muy seguro Yo aunque no esté muy seguro Aunque esté seguro Siempre encargo de más Porque ya les dije El césped no es caro El césped natural Ahorita Creo que el bebé Preguntó Y este césped Sale en 85 centavos Bueno mis amigos Pues ya terminamos Son las 12 Del mediodía Exactamente Entramos Lo cual quiere decir Ah Entramos Les dije A las 8 y media Porque tengo bien conocido Porque a las 8 y media Venimos hablando Con un primo de mi esposa Saludos para el primo de mi esposa Este Que vamos a hacer Un jalecito por ahí Para la ciudad ¿De dónde me ves? Ontario Ontario Creo que ahí vive El amigo Este Carlos Ledesma Ahí si Nos puede contactar Por tele o no Ocupamos de su ayuda Porque vamos a tumbar Unos pinos ahí Que son varios Entonces a lo mejor Vamos a ocupar de su ayuda A lo mejor vamos a ocupar Este Más que nada Que nos guíe ahí En la ciudad Porque yo no conozco Entonces Vamos a ir a tumbarlo Ya hicimos el trato No sabemos Ya saben que todo puede pasar Ya les dije Yo hasta que esté trabajando ahí Ya creo las cosas Porque mi experiencia Me dice eso De repente uno cancela Porque yo también así soy De repente voy a ir Al hospital y cancelo Porque yo soy muy de fierro Ah ya me ha salido El tren No sé lo que está llevando Pero si Ahí le encargamos Al amigo Carlos Ledesma Que nos eche un fonazo Porque resulta y resalta Que su número Se me perdió Lo guardé Pero no sé si mi hija Borró todos los contactos Porque ella puso Su correo electrónico No sé qué Total que ya no lo puedo allá Entonces este Márqueme ahí Si le agradeceríamos Porque a lo mejor Les digo Vamos a comprar una guía De él Más que nada Para ver dónde están Los dumpes Y todo ese tipo de cosas Allá Porque le digo Y para no cargar la basura Más que nada hasta acá Porque si es bastantita Pero si no Pues no la vamos a tener Que traer hasta acá Porque yo no sé Les digo Entonces este Esa es la desventaja De no tener un troque El baby me está diciendo Que ya tenemos que comprar uno Pero Ojalá A lo mejor Con este jalecito Sí Dale 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 Aquí No No Oh my god Me lo dice que le dé Pero no Pues muy seguro Para manejar Muy safety Aunque venga En el celular Ya saben Yo soy bien seguro Porque estoy viendo para allá Y el baby Se le hace fácil Porque está muy baby Entonces Ahí les va a ir Pues ya terminamos Ya me salí del tema Ya no sé Ni de lo que estoy hablando Ya estoy hablando de cunas Y no sé qué tanto Este Mi esposa viene bien cansada Falta poquito Para que se desmaye O ya vieron que si se la rajó bien En el trabajo Entonces por eso Pienso que Poquito le falta Hasta quería tumbar el otro Hoy Hoy Quería sacar el otro Que es lo que les digo Que es lo que les digo Me decía O sea Se me agarró la pala Y le dije Cálmate Cálmate Relájate Hasta el baby Estaba enojado Porque pensaba El baby Que iba a empezar A sacar todo lo demás Y dijo Nos vamos a dar Todo el día Yo de primero pensaba Que el baby Le había dicho al señor Que iba a sacar todo Pero yo le había dicho a él Que pues había No le había corrado Bastante Me están apurando Quieren llegar a la casa Quieren llegar a la casa Vamos pues Dale Dale pues Yo de primero No lo entendía Hasta que ya ahorita Me dijo Pero pues salió bien Porque les digo Es que el señor El que hicimos el trabajo Ahorita Ese señor Es constructor Es como Bob Entonces él tiene una compañía Y él sabe de precio Y sabe de todo Por eso es que yo Le dije al baby Que pues Tiene que cobrar bien Aunque sea su amigo Tiene que cobrar bien Entonces Tiró el precio Si Por ese trabajo Les voy a decir Para que no Para que se vayan enseñando Ya les dije ahorita Lo de la cinta Antes de decirles Cuanto cobramos Porque luego Empiezan muchas cosas Miren Antes de decirle Cuanto cobramos Les voy a decir Lo de la cinta De medir Que les decía Ustedes Nunca escatimen En gastos del material Porque el material Por ejemplo El césped Al último De todos modos Se les van a sobrar cortes Van a tener que tirar La basura Este No me va a tener que tirar ¿Qué caro le des mano? Hola Carlos ¿Cómo estás? ¡Ire! ¡Ire! No me va a creer ¿Qué? Lo llamé con la pura mente Ahorita vengo grabando un video Y lo venía mencionando Pero con la pura mente Porque vamos a ocupar De su ayuda Ah pues aquí estamos Porque está Usted está en el área de Ontario ¿No? Me dijo ¿No? Por ahí cerquita ¿No? Sí Ya quedando Aquí en el área de Ontario Oh Porque vamos a ir a hacer Un trabajo nosotros Para la próxima semana Déjenme parar el video Porque si no Bueno mis amigos Pues ya vieron que Recibimos la llamada De nuestro amigo Carlos Ledema Estuvimos que cortar El El video Porque es una llamada Muy privada Este Pues ya Ya voy a retomar el tema Este Lo que les iba diciendo De más que nada De lo que sería De las medidas Es que ustedes Nunca escatimen en gasto O sea Más que nada Para que no se vayan a cerrar Pues que vayan Les vaya a pasar Que quede corto Porque me ha tocado Ver a mi compañeros Que a veces Una vez un señor A mi me dijo Dice Quede corto con el césped Y me preguntaba Cómo medir Y este Pues son personas Que se van enseñando A veces Como para nosotros Que ya tenemos tiempo Les digo Hay personas Que se les hace increíble Eso Pero si Si se cierra uno Cuando va uno empezando Entonces Este A mi me pasó Con ese señor Que me dijo Dijo No hijo Es que Si me gerré Dice El problema Que el césped Ya ven que Lo traen Pues cuando ustedes Lo encargan Entonces este Más que nada Donde vamos nosotros Pues así lo encargamos Y yo así mido Básicamente Yo no Me vale queso O sea No tampoco A echar a perder bastante Tampoco No va a estar exagerado Pero ya vieron Como el pedacito Son lo malo Cortas Y pues a la basura Tomo Porque vas a hacer desecho Vas a hacer Ahorita vamos al dompe Es poquita basura Pero vamos a pagar El pago Se puede decir Mínimo Entonces este Pues tenemos que hacerlo Y ese ya está el gasto Ni modo de decir que no Porque pues ya Incluso ya nos dio La mitad del dinero El señor ahorita Porque ya le dijimos Y vamos a encargar El césped También lo que les iba a decir Como les dije Cuanto cobró el baby En este trabajo Por ese trabajo Que estamos haciendo Nosotros Ya vieron que ya casi Acabamos Ya no nos vamos a ir A si acaso Dale con el rulo El día que vayamos Vamos a poner el césped Días Entonces vamos a estar Y por él Y por él Porque son 400 pies El pie El bebé habló Y sale a 85 centavos Entonces cobrar sería Vamos a redondearlo A un dólar Son 400 Mala basura Póngale 500 De gasto Y ya Son 1900 Ya sea para el pago De los Pues nosotros Los días de trabajo Y ya la ganancia Así es como cobraron Ese trabajo Lo cobró el baby Yo no lo cobré Entonces Si están en desacuerdo Con ese dinero De que cobramos barato Echen la culpa al baby Porque pues Él es el que cobró Entonces les dije Que él quería cobrar Un poco más barato Yo le dije que no Le dije que cobra Un poquito más Y a lo mejor Él tenía nervios De aventar el precio Así Andando una mosca Es que si no me bañé Dijo mi esposa Es que aquí traemos comida Por donde quiera Por eso estamos bien gorditos Mi esposa ahorita Se ha comido 5 Entonces Pues básicamente Eso es Aquí voy a dejar el video Porque ya le voy a grabar Una segunda parte Cuando andamos poniendo el césped Ya tengo un video Poniendo el césped Pero creo que esto Es más interesante Porque no habíamos puesto El proceso bien Pero espero les haya servido Les haya ayudado Incluso estaba hablando Ahorita con el amigo Carlos Que si tenemos tiempo Lo vamos a traer a él Para que Porque les digo Él no sabe nada Pues apenas está empezando Su negocio Y creo que es una buena oportunidad Para que él se enseñe A poner el césped O decirle yo Pero más que nada Pues lógicamente Lo vamos a pagar No creen que va a venir De gratis Tampoco Porque nadie Trabaja de gratis Entonces este Voy a hacer eso Y pues espero Que podamos Más que nada Se pueda Más que nada Quiero que Podemos de acuerdo Pues para que me entiendan De que concordemos En todo Para que él tenga tiempo Y yo también Pues nosotros Más que nada El césped Que nos lo traigan El día Que más que nada Él va a tener libre Para poder Que él se enseñe Porque me gustaría Que él se enseñara Porque creo que yo Le puedo dar buenos tips A la hora de poner el césped Porque básicamente No tiene ciencia Lo único que sí Es que tienen que quedar Bien pegadas Las Los joints O las juntas Ya saben Entonces este Eso es lo que Más que nada Habla bien De cuando tú pones el césped Y ya pues el cuidado Pues nosotros Lo vamos a dar Bueno Y antes de terminar Mis amigos Miren Este pedacito de video Esto el amigo Carlos Ledema Porque me preguntó Y me dijo Que había comprado Un galón como esto Y le dice Que no le sale gasolina No sé por qué Pero yo pensé Yo le había dicho a él Pensé que le habíamos Quitado nosotros El sedazo Y no Ahí lo tiene Entonces Pues esto es lo que Tiene amigo Carlos Ledema Ya no sé más Lo que Si me estaba diciendo El baby Y que puede estar pasando Ahí la va a ir Porque básicamente Lo que quiero enseñarles Es eso Ahí está El sedazo Esta es la manguera Que le decía yo Que ya nada más tiene Y No 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 trae nada No Al que le quitamos El tapón Fue al otro Al amarillo Si Porque A él no se acuerda Que le había dicho Yo que le habíamos Quitado algo Pero no Este básicamente Así es Tiene que quitar Pues este va aquí Puesto Ya sabe Pues hay que quitarlo Pero A ver Apretalo Ahí está Ahorita le vamos a explicar Algo Lo que dice el baby Miren Este Pues ya sabe Que este es el seguro Si no aprieta el seguro Este Pues no No pucha el gasol Te vas más que nada O sea no empuja Entonces Tiene que cerrarlo Pero dice el baby Que si usted Le da nada más Aquí arriba Aquí Si se mueve Pero no No sale Miren Entonces dice Lo que nosotros hacemos Es escuchar bien Miren Escucha el seguro Y una vez que hagas el seguro Se le presiona en puro medio Aquí Y ahí tendría que Descargar la gasolina A ver Así no nos incendiamos Entonces Pues ya ve que Que esto es lo único Que trae No trae otra cosa Este Yo pensaba que Aún nos acuerda Que le había dicho Ahorita que hablamos Que Quizás le habíamos quitado Algo nosotros de aquí Pero no Básicamente Esto es lo único Que trae Y pues es esto No tendría Porque Simplemente Que tiene que Apachurarlo Porque si es cierto Lo que dice el baby Si nomás le hace así O poquito No sale Tiene que Apachurarlo Fuerte Hasta el centro Aquí Bien bien Tiene que apachurarlo Bien fuerte Por eso trae Estos dos Para ponerlo A los dos dedos Y así Hacer fuerza Con los dedos Básicamente Con estos dedos de arriba Hacer Fuerza Básicamente Con estos dos dedos Así Lo pone aquí Y escucha el seguro Y presiona bien Eso Puede estar pasando Con su galón No sé yo Otra cosa A menos que tenga Atorado algo O el sedazo Este tapado Pero si no hace Esto así Como lo ve Tiene un espacio Tiene un espacio Más o menos Como de una media pulgada ¿Verdad? Mire Casi Pero si topa Mire Si lo que si tanteo yo Que si lo deja así Con poquito Pues no le va a salir Yo digo que no sale Mire Como ahí mire Mire Si lo estoy apuchando Pero está medio Se puede decir A la mitad Pero fíjese Mire Como ahí Ahí está A ver si sale Tendría que salir Poquita Pero no Tengo que apuchar bien Así Con fuerza Como los meros machos De Jalisco Es todo lo que le puedo decir Amigo Pues No sé más Qué más A ver Baby Qué va a hacer Que tenga un seguro Un seguro ¿Dónde? No Pero nunca lo hemos Mejido nosotros Que no le sirva ese Esto No Pero básicamente Ese es el seguro Es el embrague Sí Pero que esté No sé Suelto O algo Dice el baby Que puede ser Que su Que el Embrague Este Suelto O esté quebrado Puede ser Que se haya golpeado Pues quítelo Porque el baby Se lo quitó Básicamente Aquí trae El ganchito A ver Ponlo en seguro A ver ¿Dónde se lo va a poner? Ahí está Nada más Quítelo de aquí Quítelo Y revísalo Porque si se ve Ya veo Que se mueve A ver Voy a la quitar Ya no va a poder Básicamente Por aquí Si ve Aquí tienen los empaques Ahí se ve A ver Están los empaques De ese azulito negro Es que Necesito Estos No puedo A ver si Se alcanzan a apreciar Ahí Tiene Tiene ese arriba Y tiene este Yo creo que es como Para el aire O es el resorte No sé que será Y es el baby Que probablemente Que esté quebrado O algo Esta parte Entonces tiene que Revisarlo de ahí Es lo único Porque no tenemos Más partes Yo me acuerdo Pero ya me acordé Que lo que le había dicho Que le habíamos quitado Pero fue otro galón Que tenemos Un amarillo Le quitamos todo El tapón Y por eso Echa directamente La gasolina Pero este es el de seguro Mire Que es la foto Que usted me mandó Que es la que vio Entonces Pues Lo felicito Porque ya tiene un galón Entonces Ay pues Ahorita regresamos al video Porque ya es todo Un video cortito Unas tomas muy cortitas Para el amigo Carlos Ledema Para responderle Su pregunta Pues ahí está Vámonos pues Entonces pues Básicamente Eso es todo en el video Ya les dijimos Ya nos vamos Ya comimos Ah nos vamos a comer Vamos primero al dompe A tirar el sacate Ese que traemos Porque venimos a dejar Las máquinas Nos vemos en el próximo video No se les olvide Suscribirse al canal Activar la campanita Dejamos un comentario Dudo Pregunta Ya saben Nos vemos en el próximo video